Hola soy Sara y hoy voy a hacer un bizcocho de arcohílico Vamos a necesitar una, una cuchara obviamente, una leche obviamente, el próximo obviamente, la mezcla de arcohílico y una taza obviamente Ahora lo que vamos a hacer es abrir esto Ay me equivoqué, esto es que no tenemos que ver Mamá ayuda Mira ya está abierto, ahora lo vamos a hacer con cuidado Este viene un poquito Ok, ahora con mucho cuidado las tres tazas de leche Ok, ahora vamos a abrir el frosty Ay, ay me equivoqué, primero no me clampé Ay que me acabaron super bien Estoy loca por probarlo, lo voy a probar a ver como Así que yo lo heces Ahora lo voy a meter en el primer Chico Sí Chico 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 Felicito ahora esperamos ay ya me huele con cuidado que no ahora le ponemos el trosti ay mamá ayúdame ahora viene mi parte favorita mmm 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 ok miren que flor tiene de alcohol y tambien miren que cosa bella ahora lo voy a necesitar lo voy a hacer vean que esta ganando buen provecho sigue disfrutando de agua mil uno y media dale like, dale share y si todavía no lo has hecho suscríbete adiós